Aju Park, Ecosystem, El Reventón, Sin Límites, Talayot, Cónclave, Juventudes Marianas Vicencianas, El Parterre y Sin Complicaciones estuvieron presentes en las jornadas de puertas abiertas del Asociacionismo Juvenil de Manzanares, cuya tercera edición se desarrolló en los paseos Príncipe de Asturias en la noche del sábado. Cada asociación contó con una carpa para ofrecer una muestra de las numerosas actividades que desarrollan y animaron al público de todas las edades y especialmente a la juventud a conocerlas y participar en ellas. Jesús Andrés Ruiz Arteaga, presidente del Consejo Local de la Juventud, entidad organizadora del evento, mostró su satisfacción por el desarrollo de la actividad que consolida su presencia en las fiestas patronales por la respuesta del público y por cumplirse el objetivo de dar a conocer a la población, a las asociaciones juveniles que existen en la localidad y las actividades que realizan, así como fomentar la participación. Al principio hemos tenido muchas dudas porque estaba que si llueve, que si no llueve, que esta tarde ha chispeado, que si en Madrid y de momento parece que está empezando ya a venir más gente a los pasos del río. Todos los stand de las asociaciones tienen gentecilla que al final lo cuentan y que se acerque a no ser que de momento. Las previsiones de aquí a las 12 son que es bastante bien, sí. Junto a las carpas también se instaló una barra de bar que fue atendida por el Consejo Local de la Juventud en el transcurso de las jornadas y también del concierto de Aquel Arre. Ruiz Arteaga, que agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Manzanares, el Consejo de la Juventud de España y el Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha para llevar a cabo las jornadas, destacó el hecho de que medio centenar de jóvenes voluntarios pertenecientes a las asociaciones juveniles manzanareñas se haya involucrado en su organización y desarrollo. Va a ser difícil superarlo, como no comenzamos más las acciones, porque también está en el Consejo de la Juventud de la Juventud de España hoy aquí, lo cual todos los años va a ser bastante difícil de hacer. Quiero recargar que las demoplazas que habéis visto del Consejo de la Juventud de España van a estar en todo el año en cuatro sitios en Castilla-La Mancha. Son Talavera, Ciudad Real, Albacete y Manzanares. Con lo que me ha costado bastante trabajo conseguir que vinieran. No sabemos si en ese aspecto conseguiremos evolucionar a mejor, pero yo creo que sí, en general sí, además la gente se acostumbra y de la experiencia vamos ganando y evolucionaremos. Este año ahí, también quería detallar, entre todas las asociaciones hay más de 50 jóvenes que de forma voluntaria están aquí acercándose a la gente. Esta tercera edición de las Jornadas del Asociacionismo Juvenil de Manzanares contó con la presencia del Consejo de la Juventud de España, que instaló un stand abierto a la participación, ofreciendo a su vez información sobre el proyecto Demoplazas, que nace en el marco del documento de base del Consejo de la Juventud de España y recoge todas las políticas en materia de juventud. José García, coordinador del mismo, explicó que este año se pretende acercar a la juventud de forma directa para recoger sus inquietudes, propuestas y quejas. Manzanares es uno de los cuatro municipios de Castilla-La Mancha elegidos para dar a conocer el proyecto Demoplazas y para tal fin se ha aprovechado el marco de las Jornadas del Asociacionismo Juvenil. García se mostró gratamente sorprendido por el alto número de asociaciones de jóvenes que existen en esta localidad y por la intensa actividad que desarrollan. Yo que tengo la experiencia, la posibilidad de poder haber recorrido un poquito la península y poder conocer la realidad de distintos consejos, pues era una maravilla ver que había 10 asociaciones en una localidad tan pequeña, comparado con las grandes ciudades, que estuviesen participando y encima son asociaciones juveniles que no tienen que ver con la política o el sindicalismo, que son lo que priman a nivel nacional. Y yo estaba encantado de cómo las iniciativas, las ideas, me contaba que hay 14 en el consejo que quieren entrar dos nuevas y la verdad que me sorprende, gratamente. A este evento también se sumó el programa Salud Joven de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Consejo Regional de la Juventud con un punto de información. Su responsable, María José Soto, explicó que su presencia en las jornadas del Asociacionismo Juvenil de Manzanares tiene como finalidad informar a los jóvenes sobre todos los temas que les interesan. El programa Salud Joven es para fomentar la educación para la salud entre los jóvenes. Entonces, dado que esto era un espacio donde iba a haber un montón de jóvenes de la localidad, pues nos demandaron para que viniéramos y, bueno, hemos venido a ello. Ah, estáis dando información sobre todo, ¿no? Sí, sí, he dado información sobre los temas que trabajamos, que son sexualidad, alimentación, educación vial. Bueno, ahora también estamos dando información sobre las medidas preventivas de la gripea, que es una campaña que ha sacado ahora la Consejería de Salud y Bienestar Social y, bueno, pues con los temas que tratamos damos información, sí, damos el contacto por si luego, posteriormente, los jóvenes se quieren poner en contacto con nosotros.